¡Suscríbete al canal! de haber entrado a ver la segunda parte del video donde les explicaré lo siguiente 1. El porqué de mi anonimato y 2. El problema en sí del agua bueno, decidí aún contra las opiniones de colegas y amigos mantenerme en el anonimato porque 1. Pienso que un proyecto no es mejor ni es peor porque lleve un nombre 2. Porque el agua de Pacaray no se va a limpiar ni más ni menos por saberse mi identidad y 3. Porque el pueblo que se beneficie con un lago más limpio no va a ser ni más feliz ni más sano porque sepa mi nombre además, en mi opinión, el patriotismo se basa en eso de luchar por la patria y por los nuestros, por nuestros compatriotas no por un nombre, una identidad o por mi bolsillo no o sea, estoy plantando este proyecto no porque yo desee un soquete aunque vamos a ser sinceros dentro de mi patriotismo no discuto no niego ¿por qué no? claro que me gustaría ver acompañar y poder sentir que se realiza este proyecto ya que yo lo ideé lo engendré lo estudié analicé gasté mis horas de sueño de descanso lo vi crecer en mi mente pero como en cualquier guerra y quienes hemos vestido alguna vez la verde olivo sabemos que todo soldado debe sacrificarse por la patria para tomar la posición enemiga y bueno mi patriotismo hoy me exige hacer ese sacrificio así que ya que no voy a tener el mérito de poder decir bueno yo, fulano de tal les propongo a ustedes con lo paraguayo esta solución o este proyecto por lo menos voy a tener vagamente mi orgullito mi vanidad, mi ego de auto denorminarme el llanero solitario paraguayo OPI después de todo con eso creo que no no estoy infringiendo ni una ley no estoy robando no estoy matando como lo hacen muchos otros y aún así se llaman patriotas ¿verdad? y a cambio les idealizo un poco en vuestras mentes lo que podría hacer luchar por algo que es justo que es correcto que es honesto y que es bueno para nuestro país y para nuestra patria a los que pudiera interesarse les comento que ni me escondo pues si quisieran ubicarme podrían hacerlo pues yo no pienso yo no pienso publicar mi nombre porque no busco soquete ni enriquecimiento de mi bolsillo sino el bien común de nuestra gente porque si todo el mundo estamos bien en Paraguay yo también estaré bien como paraguayo que soy no obstante si alguien se sintiera ofendido herido o considera procedente de acuerdo ante las leyes sabrá donde encontrarme pues como patriotas no voy a rehuir a mis responsabilidades pero si voy a exigir y hacer uso de mis libertades democráticas como para poder exponer mis ideas y pensamientos pues en eso se basa la libertad de expresión o acaso no es eso lo que reza en la constitución nacional a los amigos y colegas o quienes creen que pueden conocerme o creen que me conocen por la voz o que se yo por el título por el nick por lo que fuese yo les voy a pedir no, no les voy a pedir perdón les voy a rogar les voy a implorar que sepan respetar mi anonimato pues de otra manera este acto que lo estoy queriendo hacer no sería patriótico sería un simple chapucero poniendo mi nombre a la presca de algún soquete fulano a nadie guardar por mi decir yo yo le conozco a fulano yo se quien es llanero no vos mi socio mi cuate mi amigo que pudieras conocerme tal vez te pido dejame en el anonimato el país necesita algo bueno por si no por fulano por mengano por sultano de tal o cual partido no no creo que lo necesite por un nombre así que por favor con eso creo aclararles el por qué no voy a poner un nombre y pueden llamarme el llanero solitario pi o como hice en la presentación el Luke Skywalker Obi-Wan Kenobi o el maestro Jedi como quieran como ustedes mejor les parezca lo importante es que el Paraguay salga adelante bueno aclarar esta parte creo que sería bueno para no aburrirnos tanto verá que pasemos a plantear el problema del lago el lago cuántas cosas bellas lo que estamos con cierta edad verá y bonitas historias que tendríamos para comentar a nuestros jóvenes del lago muchos de los que están viendo este video quizás ni recordarán o quizás ni sepan que ese lago alguna vez fue azul verá y aclaremos para los grandes críticos puntillosos verá de que hablamos azul por el espectro que reflejaban las aguas en ciertas horas del día y en una determinada posición del sol verá hoy creo que si le diéramos vuelta a 360 grados con 2 millones de reflectores podríamos aunque sea considerar la posibilidad de que alguna vez fue azul no dudo mucho de la manera que está contaminado dudo mucho pero aclaremos que es un problema que dejamos que suceda que el gobierno las autoridades y nosotros nosotros mismos la población en general no hemos hecho nuestros deberes por eso está así y hoy en día nuestras conciencias apesalumbradas tanto del gobierno como las nuestras tratamos de buscar un culpable que los hay sí señores los hay pero yo les pregunto encontrando esos culpables que se limpiará el lago lo dudo aquí en mi opinión les diría una cosa se deben diversificar las cosas pues las multas no van a convertir ese verde pastoso en un azul cielo ni esas espumas pegajosas se van a volver aguas claras y cristalinas el problema es el lago entonces enfoquémonos en eso y no perdamos la objetividad en otros aspectos el problema en sí son las aguas del lago alguien alguien mínimamente ha puesto propuesto una solución decente aparte del ingeniero pulvera este holandés que fue invitado y solventado que se yo creo que por la intendencia de Ipacaray que me perdono si me equivoco ¿verdad? pero y que dicho sea paso en su momento lo voy a criticar porque la solución del ingeniero pulvera hasta puede estar en un comienzo más o menos en el camino cierto pero le roda aquí a Jalisco por su yo lo llamo anacronismo porque no se aplica para la solución que él propuso ¿verdad? pero eso lo voy a comentar en el video 3 ¿verdad? donde voy a proponer en sí ya la solución y ustedes van a llegar a lo que quieren saber ¿verdad? el problema señores es que nuestra familia hoy en día ahora en este momento mi querido hermano si estás viendo no te puedes ir al lado a bañar o sea podrías a riesgo y problemas de salud tuyos ¿verdad? no podemos entonces vamos a hacer objetivos por más que le pongamos una multa y que esté bien impuesta la multa al fulano a la empresa o a quien sea ni una familia ni Gómez ni González ni Salinas podrán disfrutar de las aguas del lago y Pacaraí para eso necesitamos soluciones soluciones que pasen por atacar las fuentes de contaminación sí concuerdo en eso y ya se los voy a explicar en el video 3 cómo se tiene que hacer o cómo yo considero que sería lo mejor para hacer guiándonos en base al folclorismo que tenemos en nuestro querido pueblo en la idiosincrasia paraguaya el problema del lago y Pacaraí no es uno son varios es un aglomerado es un racimo de problemas por lo tanto necesitamos una solución integral o un racimo de soluciones no sé si la idea a la que he llegado es la mejor eso lo voy a dejar para su criterio en el video 3 donde ya voy a pasar a explicar más específicamente y detalladamente la solución lo cierto y innegable es que tenemos unas aguas verdes llenas de algas sin oxigenación y con saturación de bacterias de todo tipo no solamente las cianobacterias quién sabe cuántas otras que ni siquiera nos han contado por lo tanto nos urge centrarnos en que hay que limpiar ese lago sacar la basura contaminación bacteria algas ere ere a lo que sea que tenga que no nos deja disfrutar de esas aguas tan lindas que alguna vez que alguna vez para la gente de cierta edad como yo o quizás otros compañeros hayan sido de hermoso placer y que traigan bellos recuerdos a nuestra memoria de cuando estábamos con la pareja o con la familia te invito a mi querida hermana te invito sinceramente si realmente tienen un verdadero interés en nuestro hermoso lago Cacaray verlo limpio saludable a disposición del placer y del lacer de nuestra familia saquen un poquito más de fuerza de voluntad patriótica y acompáñenme en la tercera parte del video que les prometo y les aseguro va a ser un poco mucho más larga porque voy a desplayarme en detalles que ustedes están esperando que más que seguro van a querer discutir criticar y alguno quien tenga un ávido interés en ver si realmente vale la pena este proyecto en saber en saber esos detalles les ruego tengan la suficiente paciencia patriótica como para llegar al final pues quizás la patria y el pueblo paraguayo algún día te lo va a agradecer gracias compañero que la patria no 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 ¡Gracias! ¡Gracias!